Y vamos a hacer contacto ahora con el sur de nuestro país, nos vamos a la Patagonia para saludar a Federico Prior, quien se encuentra allí, porque nos va a estar comentando de una especie de conferencias, de charlas, que se están realizando todo a través, por supuesto, de Internet, todo a través de Vivos de Instagram, bueno, buscándole un poco la forma de estar siguiendo con esta situación y sumando conocimiento también. En este caso, para hablar de comunidad organizada y federalismo, integración nacional en tiempos de crisis. Así se llamó la última disertación en donde Federico Prior estuvo presente. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y para todos los que nos están acompañando hoy, esta mañana. Un saludo desde Neuquén, Capital. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Hay que rebuscársela, ¿no? En esto de seguir generando conocimiento, debates, estar charlando un poco de nuestra realidad en plena pandemia, ¿no? Que es importante también esta formación. Sí, totalmente. Mirá, te cuento, nosotros pertenecemos a un espacio de coordinación social, política, cultural, que somos compañeros y compañeras de todo el país, que sobre todo nos conocemos y hemos transitado un recorrido en las universidades nacionales. Yo me gradué, en el caso mío me gradué y soy trabajador no docente en la Universidad Nacional de Comahue, que se encuentra en las provincias de Neuquén y Río Negro. Y bueno, habíamos comenzado en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado con el lanzamiento de un ciclo de foros, de los foros patrióticos. Lo hicimos en Ciudad de Buenos Aires en junio con compañeros y compañeras de distintos puntos del país y sobre distintos ejes que se venían planteando sobre el tema, por ejemplo, el tema del federalismo, el tema de lo multisectorial, el tema de lo generacional, digamos, ejes que nos atraviesan y que estamos haciendo hincapié en esos temas, sobre todo, de la juventud que está participando en política, que tiene, digamos, en organizaciones, en distintas organizaciones, instituciones. Hablame un poco de... Y sobre todo somos un grupo de graduados en las universidades nacionales. Así que, bueno, lo comenzamos de forma presencial, digamos, con reuniones, encuentros, y hoy, digamos, la manera de seguir adelante con esos encuentros a través de lo virtual. ¿Cómo ven el federalismo? Nosotros somos un programa que se emite desde el interior del país, que nos ocupamos de las noticias que suceden en nuestro país, pero con una mirada bien federal, tomando en caso las particularidades, haciendo hincapié en cada uno de los lugares con la gente que lo transita habitualmente, sin estar haciendo algún tipo de especulaciones de lo que puede llegar a suceder. ¿Cómo es Argentina en un país federal? ¿Es federal realmente? ¿Nos decimos federales? ¿Hay algunas situaciones que son muy difíciles de explicar en un país federal y que sucedan? Sí, digamos, en la teoría, en la Constitución y a lo largo de la historia se ha venido planteando el tema del federalismo y uno, digamos, cuando lo estudia lo ve de una manera o como está planteado está perfecto, pero, digamos, en la realidad después hay muchas cuestiones que dificultan si hablamos de federalismo. Y me parece interesante, y lo que venimos tratando en las charlas, es que un poco la crisis del coronavirus y la cuestión de la pandemia pone en evidencia el tema, o sea, resurge de alguna manera el tema del federalismo, porque justamente se empieza a notar las asimetrías territoriales, las decisiones que se van tomando en cada lugar de la Argentina, un poco para destacar lo que se trató en los encuentros, es que justamente el Gobierno Nacional abre una mesa con todos los gobernadores y gobernadoras de las distintas provincias y se van tomando decisiones de acuerdo, digamos, se deja un margen para que cada gobernador, incluso hacia cada provincia los intendentes, o digamos por regiones, tomen decisiones en base a la situación particular de cada lugar. Entonces hoy se pone, digamos, sobre la mesa el tema del federalismo, la integración nacional, y de qué manera como que salimos todos juntos de esto, ¿no? Federico, con el tema del federalismo, y bueno, la pandemia obviamente que trastoca absolutamente todo, pero más allá de lo que está escrito, digo, hay un punto que es desde lo económico, ¿no? Y ahí es cuando la billetera comienza a marcar las grandes asimetrías, los por qué, la diferencia de subsidios, las diferencias de tarifas, esto es muy llamativo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sí, digamos, desde el principio de la pandemia, creo que la Argentina y desde el Gobierno Nacional tomó una decisión fundamental, que es hacer hincapié en la salud y cuidarnos a todos, ¿no? No, digamos, a diferencia de otros estados. A medida que fue pasando la cuarentena, y hoy ya transitando más de un mes, se empieza a sentir en lo económico, porque, digamos, hay un parate general propio de la pandemia, y además lo que se ve es que en realidad el virus en sí, con toda su fuerza, todavía no ha llegado. O sea, se esperan un tiempo más. Entonces, en la controversia de tomar decisiones en cuanto a la salud y la economía, creemos que, digamos, no es la salud o la economía, digamos. Sí se priorizan decisiones políticas en torno a la salud, y se va abriendo de a poco la cuestión de la economía, y muchas veces las decisiones que se toman a nivel nacional, después no llegan a las provincias o a los municipios, digamos, en esos niveles de decisiones. Entonces, se van tomando decisiones muy sobre la marcha, sobre el día a día, y en base a lo que viene pasando, en base a la pandemia. Cada región, de alguna manera, hoy tiene que tomar decisiones, si, por ejemplo, abrir o no, con esta cuestión de salir a recrearse, de alguna manera. A nosotros nos pasa algo particular, porque en Neuquén vienen bajando los casos, por ejemplo, que nosotros estamos pegaditos a Río Negro, digamos, a 5 kilómetros, en Cipolletti, hay transmisión comunitaria, entonces ya es otra realidad. Directamente en Cipolletti, en Choelechuel, en Bariloche, digamos, la provincia de Río Negro está bastante complicada en cuanto a la transmisión comunitaria, al virus, y Neuquén tiene otra realidad. Tiene lo de, por ejemplo, lo de Loncopue y lugares así muy puntuales. Entonces, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Neuquén hoy está analizando por microregiones, digamos. Es decir, lo que sucede a nivel nacional, que, de alguna manera, en cada provincia se deja, o sea, se analiza a ver qué está pasando, también pasan los estados provinciales, en el que tienen que definir hacia adentro de la provincia por regiones y donde se abre y donde no, y donde se activa la cuestión económica. Sobre todo pensando en la difícil situación que tienen hoy las pymes. Claro. Sí, sobre todo, ¿no? Yo vengo del Palo, yo me gradué de licenciado en turismo. Y soy parte del colegio de profesionales acá en Neuquén. Imaginate que hoy leí una nota que dice que el turismo está en terapia intensiva. Y sí, realmente hay actividades que, de alguna manera, se pueden reemplazar, por lo menos en la forma. Un restaurante, algo de gastronomía, que, de alguna manera, ahora se hace delivery. Ahora, el turismo y la recreación no tenés forma de reemplazarlo. Entonces, está muy golpeado. Y, bueno, sobre todo las pymes, está muy difícil la situación. Federico te preguntaba, porque distintas situaciones, distintas medidas, se han ido tomando, algunas de ellas incomprensibles, hasta dentro de la ilegalidad. Como, por ejemplo, son los cierres extremos de los límites provinciales. San Luis lo ha hecho, no sé si tenés noción, pero ha blindado la provincia, aún no respetando los permisos nacionales. Jujuy, Morales, con determinaciones muy polémicas, fletando colectivos con extranjeros y demás. ¿Cómo ha sido allí esa posibilidad de que un puente separe Río Negro con Neuquén? ¿Cómo han transitado estos días? En principio, sí se ha transitado de un lugar a otro, se sigue transitando con, entre comillas, normalidad. Lo que pasa es que ahora, a medida que van aumentando los casos, empieza a jugar otra cuestión que creo que les pasa a las provincias. Y acá se va a ver lo del tema de la solidaridad, el tema de la articulación política entre provincias y regiones. Claro. Porque, digamos, ahora, ¿qué pasa en Neuquén? Al tener Cipolletia al lado con la transmisión comunitaria, tampoco quiere que en su territorio haya casos, o si tienen que usar, digamos, como es, los hospitales y las clínicas para los neuquinos, lo utilizaría para los neuquinos, pero los rionegrinos, es decir, empieza esa disputa entre los estados provinciales. Claro. Creo que no se trabaja, o en algunos casos sí, en otros no, pero se tiene que trabajar articuladamente entre regiones. Nosotros estamos en una región, Cipolletia, yo tengo muchos compañeros, creo que muchísimos, que son de Cipolletia, que trabajan en Neuquén, y al revés. Claro. Entonces, en esos lugares así limítrofes, se tiene que articular regionalmente, entre los estados provinciales. A veces, la cuestión política, a veces no, pesa, digamos, directamente la cuestión política entre un estado y otro, cuando no es a fin. Entonces, yo creo que lo vamos a ver en estos tiempos que vienen, porque hasta ahora, de alguna manera, se ha venido controlando, y lo que se ha hecho es aplacar la curva, como se dice, y ganar tiempo. Ganar tiempo para adecuar más centros, digamos, El sistema de salud, estar más preparado. el sistema de salud, tal cual. Estar más preparado. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. Federico, con respecto a, bueno, a lo que venían disertando, comunidad organizada, ¿se refiere a lo político, a lo social? Comentanos un poco de qué se refieren cuando hablan de una comunidad organizada para afrontar una pandemia, para afrontar esta crisis. Sí, comunidad organizada es un concepto que viene de Perón, del año 49, que después lo refuerzan los 70. hoy toma nuevamente, por ahí protagonismo, se está hablando mucho de comunidad organizada porque de alguna manera las distintas organizaciones, los distintos sectores, esto de los sectores económicos, de la salud, la política sobre todo, de alguna manera tiene que trabajar articuladamente para poder salir de esta situación. Entonces, vuelve a tomar relevancia y está muy relacionado con el federalismo y con la integración nacional. Entonces, digamos que básicamente depende de todos nosotros para poder salir lo mejor parados de la pandemia. Entonces, cobra, digamos, dimensión nuevamente el tema de la comunidad organizada. Federico, bueno, es un ciclo que va a continuar. Hoy tienen también otra reunión en Instagram, ¿no?, en un vivo allí para tocar distintos temas. Sí, venimos de distintos encuentros, hemos tocado los temas como violencia de género, hemos tenido contacto con compañeros y compañeras que están en distintos puntos, en México, en Venezuela, hemos hablado un poco de Brasil, de la situación de Estados Unidos, un poco también lo regional. Tuvimos el encuentro este de comunidad organizada e integración nacional, el pasado domingo estuvimos con el Ministro de Educación de la Nación, hablando de la situación muy particular de, bueno, de docentes, estudiantes, de los distintos niveles educativos, de cuál es la situación en la casa, en cuarentena, bueno, todo lo que implica relacionado a la educación y hoy, a las 20 horas, por Instagram, un vivo va a ser desde la cuenta de Generación Patriótica, vamos a hablar de economía y en estos tiempos y lo que se viene. Así que está muy interesante justamente para poder charlar sobre el tema este que está planteándose hoy fuertemente, digamos, ¿no? Así que 20 horas por Instagram en vivo desde la cuenta Generación Patriótica va a estar la charla en vivo. Muchísimas gracias, Federico, por, bueno, por el contacto con Teledario Federal, por traernos las situaciones que se viven, al menos desde un punto de vista, desde un sector, cómo se piensa una organización federal para afrontar estos tiempos de crisis. Un fuerte abrazo y saludo allí a Neuquén, a Río Negro, que tenemos muchos amigos por allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, estamos a disposición cuando necesiten. Hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo para vos.